Bueno, has preguntado sobre los atajos, te he contestado, ahora subirá. Pero, por ejemplo, para hacerlo directamente, o sea, vamos a modo escultura, que parece ser que es lo que quieres, dijésemos, utilizar. Y vamos a hacerlo con este mismo, por ejemplo, aquí, Pinch. Este sería el atajo de teclado, es el P. O sea, cuando, si estás aquí y presionas letra P, pues se te cambia a Pinch. Sí, vale. Entonces, vamos a cambiar, por ejemplo, este Pinch. Sería clic derecho, asignar, o sea, atajo de teclado, y presiona las teclas. Yo, por ejemplo, en este voy a apretar al IW. ¿Ves? Ha quedado aquí marcado al W. Y ahora, si estoy aquí, y que en mi teclado hago Alt, W, se baja directamente al Pinch. Que no te gusta, puedes cambiar, o puedes removerlo, o sea, borrarlo. Y entonces, él volverá, en teoría, tiene que volver a su letra P. Cuando seleccionas la letra P, el problema que hay es que, por ejemplo, si hay otras opciones como letra B, si intentas poner la letra B, lo que te sale es una selección de recuadro. Entonces, no puedes ponerle la letra B. Vamos a probar, por ejemplo, a ponerle Alt más B. Alt más B también sería un problema, pero vamos a probarlo. Vale, vamos a cambiar, y Alt más B ha cambiado. Vale. Se puede hacer así, o sea, un clic derecho, si no te gusta, lo cambias, y si no, lo remueves para estar seguro y que vuelva al original. A ver, ¿cuál sería este? Sería el atajo X. Vamos a ponerle que sea Alt y M, a ver si hay algún conflicto. Asignar, Shortcut, Alt y M. Solo que para hacer la prueba, ¿eh? Vale, entonces, estamos por el Smooth y Alt más M. El problema que hay es que, lo que ha hecho es, dijésemos, hacer un Smooth del objeto, pero no ha vuelto a lo que sería esta opción de aquí. Así, entonces, sería cambiarlo por otra opción. Por ejemplo, no sé, Control, para no liarla, Control-Eñe, para que no tenga conflictos con otra historia. Entonces, Control-Eñe, y se cambia a Drap, ¿vale? Yo, de todas formas, voy a removerlo para que no tenga conflictos, ¿vale? Y luego, no sé qué más querías, pero bueno, de momento, con esto, o sea, lo puedes hacer así directamente con lo que son las brochas. Ten en cuenta que alguna, a lo mejor, no te lo deja hacer. No lo he probado con todo, pero a lo mejor hay algunas de este tipo que no te lo dejan hacer. Bueno, de momento, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!